Hola Jorge, buenas tardes, contanos que tenés preparado para hoy. Bueno, buenas tardes Romina, ¿cómo les va? Hoy vamos a hablar lo que es el ahorro de agua en nuestras casas, fundamental en los tiempos que corren. Vamos a ser ecológicos a la hora de convivir en sociedad. Vamos a hablar básicamente de los depósitos de agua, ya sea de mochila o de embutir en la pared. En este caso tenemos los depósitos de mochila. Vamos a ver cómo los sistemas modernos nos ayudan a ahorrar el consumo de agua en nuestra vivienda. Vamos a hacer una explicación muy básica de cómo funciona un depósito de mochila. El depósito tiene dos válvulas, una de admisión, que es por donde ingresa el agua a la mochila y nos llena el depósito. Y después tiene válvula de descarga. La válvula de descarga es la que nosotros podemos usar como control del agua, del consumo de agua. Es decir que la válvula de admisión queda como está, no se modifica. Exactamente, porque a través de ella no podemos cambiar el ahorro o el consumo de agua, sino únicamente a través de la descarga. Haciendo un uso diferenciado de la descarga con botones que vienen y que se apretan uno u otro de acuerdo a la necesidad que tengamos. Un botón que hace la descarga total, que es en el caso de los sólidos, y un botón más pequeño que hace la descarga parcial, que es en el caso de los líquidos. ¿Podríamos decir que es un sistema de doble descarga entonces? Sí, doble descarga. Doble acción tiene. Una acción total y una acción parcial. Bueno, ¿qué es lo que conseguimos con esto? Con la acción total, hacemos una descarga total del depósito. Los depósitos tienen aproximadamente un promedio llenado de 12 litros de agua. Imaginémonos cuántas veces concurre una familia tipo de cuatro personas al baño durante el día. Ahora, pensemos que solamente una vez producimos depósitos, residuos sólidos por persona y varias veces, entre cuatro y cinco veces, residuos líquidos. Si nosotros pensamos que por cada vez que accionamos el botón, descargamos 12 litros de agua, pensemos que para evacuar un residuo líquido necesitamos alrededor de 3 litros de agua como máximo. Imagínense todo el ahorro de agua que podemos hacer. Estamos hablando de que podemos ahorrar entre un 70 a un 80% del agua que desperdiciamos con las descargas del baño. Los otros sistemas vacían totalmente la carga de la mochila. Lo que hay hasta ahora son descargas totales. Como podrán ver, yo cuando aprieto aquí, se abre la válvula S en forma total y descarga totalmente el agua. Hasta que no se vació, por más que yo suelte rápidamente el botón, la válvula va a ir sacando el agua. Lo mismo en este caso, donde se levanta toda, cuando yo la acciono y hasta que no bajo, no suelta. El peso hace que descargue. En este caso, al apretar el botón en forma total, levanta y abre totalmente. Y al apretar el botón más pequeño, lo que hace es descargar en forma parcial. Regula la apertura del agua y el cierre. Jorge, me decías además que en este sistema se puede regular la cantidad de litros que uno quiere que salga ya sea en la total o en la parcial. Así es. Tienen doble sistema de regulación. Uno que está aquí enfrente, que es para la descarga total. Yo en vez de descargar los 12 litros que cargo el baño, el depósito, en una carga normal, puedo descargar 8, 9, 10 litros. Eso lo regulo de acuerdo a lo que yo considere conveniente. Y en el caso de la parcial, pasa exactamente lo mismo. Podría regularlo. Esa regulación, en ambos casos, se hace una sola vez y ya queda permanente. En caso de que la quiera modificar, lo puedo hacer también, nuevamente. O sea, destapo la mochila o el depósito y lo hago. Para aquellas personas que tienen los sistemas comunes, ¿pueden modificarlo por el de doble descarga? En algunos casos sí, dependiendo de los modelos de los depósitos que tengan. En los casos de las mochilas, estos sistemas son para los de descarga superior. O sea, que el botón está acá arriba y descarga desde la tapa. En el caso de que lleven botón lateral, también, pero no todos los sistemas de botón lateral se pueden reemplazar. Y en los casos del superior, tampoco. Va a depender de la altura, del modelo, del tamaño de la mochila y del sistema que posea a la hora de hacer la descarga. Los sistemas más antiguos no se pueden reemplazar por esto. Los más modernos, estamos hablando de unos 10 años a la fecha, los podemos reemplazar tranquilamente por el nuevo sistema. Lo único que se reemplaza, como dijimos, es la válvula de descarga. La admisión permanece tal cual como la tiene. Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. La verdad que es muy interesante este tema para ahorrar un poco de agua. Sí, es muy importante porque tengamos presente que no solo estamos colaborando con el medio ambiente, sino con nuestro propio bolsillo. No olvidemos que el agua en Córdoba es medida y, de acuerdo a nuestro consumo, es lo que pagamos de factura mensualmente por agua. Jorge, hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima y ya nos veremos con un nuevo micro, continuando con este sistema de ahorros de agua.